Y llegaste tú cuando del amor me sentí olvidado y en mi alma había dolor Y vi en tu mirada esa claridad y en tu voz oí palabras que decían verdad Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardó mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué porque eres tú la que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti Y Dios bendiga siempre nuestro amor que existe en nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo porque tú me enseñaste su valor Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardó mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué porque eres tú la que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti Y Dios bendiga siempre nuestro amor que existe en nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo porque tú me enseñaste su valor Gracias por hacerme tan feliz Gracias por hacerme tan feliz Gracias, gracias Y cuando no te veo me muero de ganas Gracias por hacerme tan feliz Gracias, gracias Esto no es mío Gracias Esto es pa'l mundo Es Chambor Es Chambor Es Divensifre El Egan Récord Gracias, gracias Gracias por hacerme tan feliz Gracias, gracias Mi vida está a oscura y le diste la claridad Gracias por hacerme tan feliz Gracias, gracias Con gran ilusión conocí el amor de verdad